Hola, soy Alejandro Burdicio, conocido como Burda, y bueno, primer año acá en la Comic Con, disfrutando, estando con la gente, trayendo lo que uno hace, pasándole a Lindo. ¿Cómo fueron estos dos días acá en la Comic Con, por primera vez en este caso? Es intenso, muy lindo, ayer fue el sábado, una jornada, un montón de gente, para mí que vengo del interior, no acostumbrado a tanto montonamiento de gente, fue muy lindo. Y bueno, también la oportunidad de juntarse con los colegas, que nos vemos a veces poco en el año, se disfruta, se disfruta mucho, aparte de Buenos Aires tiene esa magia de mucho movimiento, así que yo, por lo tanto, contento y agradecido de la convocatoria, de estar acá.